Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amida Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, eso decía Río, tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más madera Aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dígale, yo soy Armando formando escándalos ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Trae tu amiga ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo veo rentado y lo mío, yo soy el dueño Sobídate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde pare Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu familia Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Pa, pa la América Noche, día Ella quiere su medicina 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 Pum, bum, bum, bum Yo quiero estar contigo Pum, bum, bum, bum Tú quieres estar conmigo Pum, bum, bum, bum Dale cosas ricas Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, 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 oh Mami, 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 oh Mami, mami, oh My body don't lie Mind of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me My wheel is a new million and boy is a new vodka, land is a new majority, I do sabe Next step, La Casa Blanca, no hay carro, no I'm one by seven Mommy, you know the drill, they won't know what I got till they really will I ain't trying, I ain't trying to keep it real, I'm trying to keep wealth in this way Pero mira que tú estás buena, y mira que tú estás dura Baby, no me hables más, y tíramelo mami chula No game to see, you can put the blame on me Dale muñequita, abre ahí, and let it rain over me My body don't fly, I'm out of my mind, let it rain over me I'm rising so high, out of my mind, so let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me I was playing with her, she was playing with me Next thing you know, we're playing with three Its time, oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh 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 I was playing with her, she was playing with me Next thing you know, she was playing with three Its time, oh, oh, oh 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 oh, oh, oh 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 oh, oh 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 Rain over me Girl, my body don't fly, I'm out of my mind, let it rain over me I'm rising so high, out of my mind So let it rain over me Over me Ay, 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 ay Let it rain over me Over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Thank you Gracias. 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 Gracias.